Ya corté el mango No puede ser, cayó el mango en la caca Ya sé, lo voy a limpiar con unas hojitas y se lo voy a dar a Larín para que se lo coma Larín, te traje este mango Gracias, Junior Ahora que recuerdo, mi mamá dijo que quería comer mango Mejor se lo voy a regalar a ella Mamá, te traje este mango Gracias, hijo Ahora que recuerdo, Junior dijo que iba a ir a cortar mangos ahora en la mañana Quizás no encontró Mejor le voy a dar este mango a él Junior, te traje este manguito Gracias, mamá Larín, ¿de qué trabaja tu mamá? Es que nunca la vemos trabajando Tienen razón, yo ya descubrí de qué trabaja mi mamá Lo descubrí de esta manera Uy, mi amor, ¿cuántos por una tarde juntos? 50 dólares, mi amor Te voy a dar todo esto si me haces el beso del trapeador Ay, vaya, está bien, pues Mamá Hijo, ¿y qué andas haciendo buscando mujeres en la calle? Y usted no me había contado que trabaja de esto Sí, sí, sí quiero Aquí llegó tu masoquista, bebé Mamá, ya vengo a ir a ver a mi novio a su casa Hija, ¿vos bien sabes que a mí no me gusta dejarte ir sola cuando vas donde tu novio? Llévate al mudo Así él me va a contar a mí Si hiciste algo indebido con tu novio O si él quiso sobrepasarse contigo Está bien Más tarde regresó el mudo apresurado a contarle a la mamá algo que había hecho su hija ¿Qué pasó? ¡Se besaron! ¡Ay no! ¡Ese desgraciado le besó la pubis a mi hija! ¿Y vos qué hiciste el mudo si estabas ahí presente? ¡Amor! ¿Qué pasó? Vení al cuarto que ya es hora Está bien ¡Amor! ¿Y ahora qué? ¡Vamos otro ratito! ¡No! ¡Ahorita estoy haciendo limpieza! ¡No hombre! ¡Deja la limpieza para después! ¡Va a ser rapidito! ¡Va! ¡Está bien! ¡Amor! ¡Amor! ¡Otra vez! ¡No! ¡Ya me siento cansada! ¡Ya no quiero! ¡Bien hombre! ¡Ya estuvo! ¡Ahora estoy cansada! ¡Uy! ¡Qué rico el masajito! ¡Ya no! ¡Ya me siento cansada! ¡No amor! ¡Otro ratito! ¡Ay! ¡Me robaron! ¡Deténganlo! ¡Ah! ¡Con que de ladrón! ¡Amárrenlo! ¡Aaah! ¡Y este otro está contaminando el medio ambiente! ¡Agárrenlo! ¡Aaah! ¡Suélteme cabrones! ¡Suélteme de aquí! ¡Suélteme! ¡Suélteme! Esto les pasa por robar y por contaminar el medio ambiente Mamá, ¿podría revelarle secreto ya a la gente? Yo sé que para muchos no era un secreto Pero ahorita les voy a demostrar que sí En efecto, soy hombre Y uso peluca ¡No! Ahora se van a estar preguntando ¿Cómo fue que logré darle vida a Larín y a Larín Junior? Pues fue algo así ¡Ay! ¡Estuve un niño! Ya son las seis y este Junior no se levanta Ya son las ocho y este Junior no se ha levantado a ayudarme Ya van a ser las once y este Junior no se levanta Pero ahorita les voy a enseñar a más lugar a este cabrón ¡Tal y como me lo imaginé! ¡Mierda! ¡Ya! ¡Dale! ¡Ahora! ¡Esta no son golas! ¡Está surgiendo! ¿Y qué es este gran ruido, mamá? ¿Y que no eras vos el que estaba acostado aquí hasta ahora, pues? ¡No! ¿Y entonces quién es? Mamá, pero si es mi primo Anoche te dijimos que se iba a quedar a dormir aquí ¡Se pasa, tía! A la próxima, fíjese bien Ya no me vuelvo a quedar a dormir aquí ¿Eh? Todo se le olvida, como no es otra cosa ¿Y eso? ¿Por qué tenés esa gran cadena? ¡Aquí tengo una fiera, Junior! Y te aconsejo que mejor te vayas Porque no le he podido dominar más que solo con esta cadena Se ve pequeña, pero es difícil de domar, Junior Niños, pueden ganarse la vejiga más grande con solo comprar un numerito ¡Yo quiero un numerito! Decime cuál de todas estas figuras querés Yo quiero este, el payaso Como elegiste el payaso, te ganaste esta Otra vez vuelvo a perder, nunca me gano la grande Yo creo que ese juego está truqueado Ey, amigo, a mí véndame el pájaro Por eso te ganaste esto ¡Y solo esto! Ah, pues deme otro número, quiero la jirafa ¿Te ganaste esta? Deme otro, quiero el corazón La mochila La escalera El árbol La luna El caballo El gato El libro Las flores La araña Ha sido un gusto hacer trato con usted, niño Ya me puedo ir ¿Y cómo no iba a ganar tanto dinero Si la que tiene la vejiga grande no estaba? ¡No puede ser, la policía! ¿Y por qué me ha detenido, señor oficial? Es una revisión rutinaria que estamos haciendo Baje el vehículo, por favor Pero mire, señor oficial Voy preciso, voy para el trabajo Que se baje, le estoy diciendo Es que mire, pues Voy preciso, hágame el favor O se baja o me lo llevo detenido Voy a trabajar, señor oficial Pasa algo, señor oficial Súbase al carro, por favor Señor oficial, ¿y para qué quiere fijador? Porque yo casi ya me voy a ir a trabajar también Que me quieres bonito lo conoces, amiga ¡Así! Aquí está tu comida, Larín Gracias, mamá Y este pelo Y tan largo que está ¿De dónde viene? Ah, viene del cuarto de Junior Ey, ¿qué te pasa? Ay, este es un pelo De los... De Junior No puede ser Este Larín No lavó los trastes Como le dije Larín No voy a invitar a lavar los trastes Uh, no Mi mamá está enojada Voy a ir a ver qué pasa Ay, se me traba un huevo Ay, ¿por qué me pasan estas cosas a mí? Ay, ya me duele Cabal, aquí está Bebíen, dije yo Quiero que te levantes de esa banca Y vayas a ver el desorden Que está en la cocina Sí, mamá ¿Y qué pasa? ¿No te puedes levantar, pues? Parece como que si tuviera los huevos Pegados ahí Creería que sí, mamá Ay, amiga ¿Cuánto tiempo sin vernos? Ay, sí, amiga Me hacía falta el cafecito, va Y mira quién viene ahí, ve La mujer del pueblo Ay, no, ni pena Le voy a llevarlo de la mano Esa mujer Buenas tardes Buenas tardes, hijita linda Qué linda pareja Bendiciones Ay, no, y mire Los dos perdidos que van ahí Uno borracho y el otro bien pedo Y mira Toda la gente anda diciendo Que esas dos mujeres son parejas Y mira para allá Aquellos dicen que son pareja Hombre con hombre Ese es mi hijo Junior No me habías dicho Que te gustaba la banana, ¿verdad? Este es mi mamá Y este es mi papá Si rompo a mi mamá Mi mamá de este mundo se irá Amor, amor Amor, amor Amor, amor Y este es mi papá Si yo rompo a este Mi papá de este mundo se irá No, hijo, no rompás el dibujo No lo rompás Junior, descongelaste el pollo No mamá Bueno, entonces voy a cocinar otra cosa Junior, no has visto ¿Y qué estabas viendo? Nada mamá No se me cayó Ya vine Larín, ahí te quitas esos zapatos sucios Porque yo estoy trapeando el piso Y no quiero que me lo ensucies Mmm, que apesta Que te hieden esos tus pies Mmm, si te apestan los pies, Larín Anda, lávatelo ahí afuera Está bien, me lo voy a lavar Larín ¿Sí? Voy a ir a comprar a la tienda Hay que cuidar la leche Que no se vaya a rebalsar No me tengo que distraer Por nada del mundo Larín, mira ¿Qué? ¡Oh, no! ¡No! ¡No! ¡Se rebalsó! ¿Qué te dije, Larín? Que cuidara la leche Para que no se rebalsara ¡Mamá! ¡Usted quita ese marciano verde Que no es con usted la discusión! ¡No, con el sitio! Mi mamá está enojada Yo mejor me escondo Y después va vos, Junior Y cuidadito Que te andés escondiendo Me voy a esconder en este hoyo No creo que me encuentre aquí Y ahora te toca vos, Junior ¿Y Junior? ¡Junior! ¡Junior! ¿Dónde se habrá metido este? ¡Ey! Aquí colóqueme la arena Una de arena más ¡Junior! ¡Junior! ¿Dónde estás, Junior? ¿Dónde te has metido? A ver, ¿dónde se ha metido este Junior? ¿Dónde te has metido, Junior? ¡Ya anoche! Mucho, mucho más tarde Este Junior ya no vino Este se escondió bien Llevo 40 años buscándolo Y no lo encuentro Junior, vení Y no te voy a castigar ¡Niños! ¡Niños! Bueno, como no se callaron Les toca examen sorpresa ¡Abre, no! Vamos a ver si así como son buenos para hablar Son buenos para contestar este examen Pueden empezar a contestar el examen ya Terminé, maestra ¿Ya terminé? Yo también ¿Y yo? ¿Ya terminé? Yo también ¿Y yo? Y yo Aquí está el mío ¿Y el mío? ¿Y el mío? Ya todos terminaron el examen, menos yo Bueno, su tiempo se acabó Al día siguiente Vaya, Larín, usted sacó un 3 ¿Y de qué se rían los demás si esa es la mayor nota? ¡Cómo! Espera, espera, espera Pero yo soy la primera que has traído aquí, ¿verdad? Sí, mi amor Tú eres la única 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 El único ¿What? Eh, Junior, ¿y si ponemos un negocio para hacer dinero? ¡Ey, sí! Tengo una idea Yo sé repostería ¿Repostería? Sí, hagamos galletas de Larín Junior Eso sería un éxito Galletas de Larín Junior Pero si a vos nadie te conoce ¿Quién las va a comprar? ¿Y qué te parece de estas otras? No, esas no ¿Y qué te parece de estos señores con smoking? Vos y yo sabemos de que esos no son señores Bueno, pues Entonces hagamos corazoncitos para los enamorados Eso ni siquiera son corazones, Junior Pensá en otra cosa Ah, pues entonces vendamos nuggets La verdad que vos solo tenés ideas rancias, Junior Nada te gusta ¿De qué trabaja tu mamá? Es que nunca la vemos trabajando Bueno, quiero contarles de que yo ya descubrí de qué trabaja mi mamá Y lo descubrí de esta manera Uy, hola mi amor ¿Cuánto por un rato? 50 dólares mi amor Te voy a dar todo esto si me haces el salto del tigre Está bien pues, vamos ¡Mamá! Hijo, ¿y por qué andas buscando mujeres en la calle? ¿Y vos por qué trabajas de esto? Y de esa manera me di cuenta de que trabajaba mi mamá Un poco raro, ¿verdad? Vaya niños, voy a revisar sus experimentos Maestra, ¿usted sabe cómo puedo sacar ese billete de ahí sin tocar el plato? No Fácil maestra, ponemos una servilleta sobre el plato Le echamos agua Le ponemos una candela encima La encendemos Y luego de eso le ponemos un vaso encima Y esperamos que la candela se apague De esta manera Y así ya podemos levantar el plato y sacar el billete maestra Interesante, le voy a poner 10 ¡Sí! Ahora voy yo maestra Pero para mi experimento tenemos que salir al aire libre Para mi experimento necesitamos una botella con agua Y en el tapón tiene que tener un centro A la botella le echamos aire Y cuando ya está bien dura, le quitamos el tapón ¡Y sale volando! ¡Wow! ¡Tiene 10! Tengo sed y ya no hay agua Más que aquí no hay agua potable Voy a tomar agua del río ¡Ay! ¡Qué rica está el agua! ¡Ah! ¡Aguita de manantial! Nunca había probado un agua como esta ¿No que te gustó el agua de manantial, Polarin? Y extraída desde la cuevita ¡Qué enfermo, Junior! Más que ya tenías agua para llevar Bueno, ¿y este acaso piensa que no lo vi? ¡Ay no! Yo creo que mi mamá no se dio cuenta ¡Hasta me voy a acomodar para ver a qué hora se anima a darme la moneda! Este sí que no tiene cara Pero yo no me voy a mover ni un segundo de acá hasta que me dé la moneda ¡Ay! Mi mamá no se va y ya siento hambre Ya pasaron demasiadas horas y este no me quiere devolver la moneda Dos mil años más tarde ¿Verdad que vos tenés la moneda, sí o no? Sí, yo la tengo Eso te costaba decirme Más que perdimos una vida esperando ¡Ah! ¡Felicidades! Nació verdecito ¿Dónde está el bebé? Amor, chine al niño Bueno, ¿y este niño por qué es verde? ¡Ey, amigo! ¡Felicidades por tu bebé! Recuerden, niños, que al mezclar azul con amarillo da verde ¡Híjole, la gran p...! ¿Me compras unos zapatos? ¡No! ¡Sí, por favor, cómpramelos! ¿Qué no? Larín, cómprame unos zapatos ¡Ay, está bien! Aquí están tus zapatos, chumpe ¡Gracias, Larín! ¡Ah, qué ricos zapatos! ¡Ah, ah! Y para eso lo quería ¡Familia, nos llegó otro pedido de Amazon! ¡Quiero ver, quiero ver! ¡Me vino mi lámpara para mi dormitorio! ¡Sí funciona! Y a mí ya me llegaron mis maquinitas de juguete ¡Y también me llegó mi traje para mis clases de karate! ¡Ah, ah, oh! ¡Uy, a mí me llegó mi masajeador! ¡Uy! ¡Y también me vino mi sombrilla! ¡Es que con estas lluvias hay que tener sombrilla! ¡Es hora que hagas algo por la vida! ¡Anda, lava el baño! ¡Todo a mí! 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 ¡No voy a ir a botar! ¡Gracias, Junior! ¡Y es de sandía, como a mí me gusta! ¡Quizá no me lavé la boca! ¡Abuela, mira lo que cociné! ¡Abuela, conseguí un iPhone! ¿Y de dónde sacaste el dinero para eso? ¿Cuál dinero? ¡Si esto no me ha costado dinero! ¿Y entonces qué diste? ¡Ah, le di un riñón a cambio! ¡Y por el ojo me dieron el cargador! ¿Y por qué andas haciendo eso? ¡Abuela! ¡No, abuela, aguanta! ¡Aguanta, por favor! ¡Yo sé lo que te digo! ¡Aguanta, abuela! ¡Bien! Hubiéramos podido conseguir otro iPhone ¡What! ¡Vaya, Junior! Ahora vamos a pintar la sala Te voy a echar un poquito de pintura acá Y te voy a dar este rodo para que pintes arriba ¡Sí, papá! ¡Ahorita! ¡Tené cuidado, Junior! ¡No te vayas a caer! ¡Muy fácil está esto! ¿Qué hiciste, Junior? ¡No puede ser! ¡Se me cayó! ¡Más que ahí viene tu mamá! ¡Apúrate a limpiar! ¡Ay, viene mi mamá! ¡Ay, no! ¡Esto no sale! ¡Santo Dios! ¡Y este desastre! Bueno, al fin se cambió de vestido ¿Qué decía? ¡Vamos a ver qué te toca de castigo ahora en la ruleta, Larín! ¡Papá, haz algo que me quiere pegar! ¿Sabes qué, mamá? ¡Mejor sorpréndeme! ¿Qué te sorprenda, querés? ¡Haberlo dicho antes! Amor, ¿qué crees que va a ser? ¿Niño o niña? ¡Mamá, no dio dengue! ¡Hay muchos zancudos en la casa! ¡Santo Dios! ¿Cómo están de picados los niños? ¡Hay que regar humo en la casa! Amor, estás exagerando ¿Cómo vas a echar humo? ¡No, nada de eso! Le voy a echar insecticida a esta máquina de humo Para sacar esa plaga de la casa Niños, apártense Que con este humo voy a acabar con esa plaga Amor, no eches en ese cuarto Que ahí no hay zancudos Con este humo tiene que sí o sí salir a esa plaga de aquí Con razón tiene ese gran grano en la panza Si toda esa plaga la tiene bien picada Larín, mirá, no vas a ir ¿Y esta cuerda qué es? Voy a ir a ver a dónde termina Algo tenía que heredar del papá Mamá, ¿y él quién es? Junior, él es tu tío ¿Mi tío? ¿Y lo puedo ir a conocer? Está bien, te voy a llevar a conocerlo Vaya, Junior, esta es la casa de tu tío ¿Y ese humo, mamá? Ya vas a saber el por qué, vení ¡Ey! ¡Ey! ¿Qué pasó, hermanita? Aquí te traigo a mi hijo que te quiere conocer Hola, enanito verde ¿Por qué me botas la vibra? Aquí estamos todos relax, verdecito Bueno, ¿y por qué está hablando solo? ¡La policía! ¿Y por qué corres si ahí no hay nada? Yo te dije, Junior, que él era loquito Pincha policía, no me van a atrapar ¡Ey! ¡Deténgase! ¡No puede ser la policía! ¡Te van a querer llevar a la cárcel! ¿Dónde ten que quedarnos? ¿Qué pasó, mi comandante? ¡Por Dios santo, mire cómo andai, ve! Licencia Aquí está Esto ni siquiera es una licencia No le da pena que no andan sus cinco sentidos usted Ya tengo un sexto sentido Manejar con humo no es fácil ¿Sabe qué? Bájese, me lo voy a tener que llevar ¿Aló? ¿Aló? Acabamos de capturar a su cuñado Y tienen 24 horas para reunir el dinero de la fianza ¿Aló? ¿Aló? ¿Quién habla? Soy tu cuñado, hombre ¿No miras que otra vez capturaron a tu hermano el rastafari? Y necesitamos 50 mil dólares para la fianza ¿Y quién me va a pagar ese favor a mí? Yo te lo voy a pagar Está bien, pues Aquí está el dinero oficial ¡Ey, sáquenlo! ¡Ey, vas para afuera! Y aquí está tu ropa ¿Y ahora qué, oficial? Ya están libres ¿Te puedes ir? ¡Listo, vámonos! ¡Ey! ¿Y no me vas a pagar el favor, pues? ¡Y ahorita! ¡Sí, ahorita! Que nada es gratis en esta vida ¡Pasa! ¡Ey, Larín! Juremos Twister ¿Y cómo se juega eso, Junior? Lo único que tenés que hacer es darle a esta flechita Y en el color que te caiga Ahí vas a poner la mano ¡Va, démosle, pues! ¡Ey, tenés que poner la mano en el rojo! ¿Y dónde está el rojo? ¡What the fuck! ¡Otra vez de enfermo, Junior! ¿Qué pasó? ¿No vas a tocar, pues? Junior, vámonos inmediatamente para el doctor No me habías contado que tenía gripe, ¿verdad? Voy a poner 20 dólares debajo de este guacal Y cuando lo levante Tienen que meter sus manos Y el que lo agarre primero Se lo lleva Y debajo de este guacal Hay 300 dólares Y debajo de ese Hay algo mucho mejor que esto ¡Démosle! ¡Estamos listos! ¡Vamos a la cuenta de 3, 2, 1! ¡Ey, yo la agarré! Ahora vamos con el siguiente ¡Vamos! ¡3, 2, 1! ¡Ey, yo gané! ¡Eso, eso! Vaya, pues preparados Que aquí está la mejor sorpresa ¡Démosle, démosle, démosle! ¡Vamos! ¡3, 2, 1! ¿Quién fue? Ey, Larín Pongámosle un cuete A la caca de vaca Le ponemos fuego Y salimos corriendo No, hombre Pero nos vamos a ensuciar la ropa Pues esa es la gracia ¡Correr! Niños, ¿no han visto la pala? ¡Qué épico estuvo! Ey, yo no me manché ¿Quién fue el gracioso de esto? ¡Mamá! ¡Volvés a correr, Larín! ¡Venga para acá, cabrones! ¿Por qué le pusiste amortiguadores a la cama? Es que anoche mucho rechinaba Y mira, de esta manera Tiene suspensión Voy a ir a cocinar mejor ¿Y esto? ¡Ah, huevos de hierro! ¿Y que acaso hierro nos vamos a comer? Bueno, niñas Vamos a comer Amor, ¿y qué te parecen mis nuevas mascotas? ¡Tus nuevas mascotas! Con estos perritos no vas a tener problemas Que caguen en todos lados Ay, señor Dame paciencia, por favor ¡Papá! ¡Gracias por el cuaderno! ¿Y qué es todo esto, Junior? ¿Y esos clavos para qué son? Yo toda mi fortuna se la debo a estos clavos Mi negocio está bajo el margen de la ley Entonces, ¿cuál negocio es? El éxito de mi negocio es de que yo me pongo a una cuadra de mi llantería Y cuando veo que alguien asoma en su moto Le tiro los clavos en la calle Y cuando se le poncha la llanta Ahí aparezco yo Ahí aparece el verdadero negocio, Larry ¡Ey! ¿Qué pasó, amigo? Necesita llanta Sí Llanta, llanta, llanta ¡Vamos, vamos, vamos! Necesita llanta nueva Bueno, ni modo Un cliente satisfecho Ah, en pocas palabras está estafando a la gente ¿Qué? ¿Me está difumando? ¿Seguridad? Larín, ¿cuál es la raíz cuadrada de nueve? Dos ¿Qué? ¿Cuánto es la raíz cuadrada de nueve? Veinte Larín Ay, no, se desmayó Lo voy a llevar al doctor Bueno, niño ¿Y cómo fue que se fracturó el cuello? Es que mi mamá me... Lo que pasó, doctor Fue que mi mamá me dijo Que no me subiera a la patineta Yo me subí Me deslizé Me caí Y me fracturé el cuello Pero ¿y ese manotazo que trae en la cara? ¿Cómo fue? Mi mamá dice que cuando yo caí Caí de esta manera Por eso tengo esto rojo Sí, doctor Es que este niño nunca me hace caso Por eso le pasan esas cosas Bueno, ni modo Tiene que tomar pitomicina Ay, el niño ya va a empezar a crecer Me descuidé un ratito Y ya tiene 15 años Ay, ya tiene 18 años Ya es hora que vaya buscando mujer Ey, Junior Ya es hora que vayas pensando En independizarte Y irte de la casa Ey, Junior Ya tenés pelos en los huevos Ya es hora que te vayas de la casa Todavía no, mamá Déjame jugar en paz Ya en mi tiempo Yo no me acuerdo Cómo se juega esto No puede ser que se murió Naranja dulce con guistomate Chilito verde con aguacate Ey, Larín Vení a ver el charco Quiero ver Quiero ver Quiero ver A mi abuela se le cayó ese billete Se lo voy a ganar Buenos días Hoy Nuestro outfit Es laxitud No puede ser Ya llevo tres días sin hacer del baño Mucha carne comí Me voy a tomar este laxante No, no puedo aún Aló, papá Aló, hijo Llevo tres días Que no puedo hacer del dos en el baño ¿Qué puedo tomar para destaparme? Y ya tomaste aceite de cocina ¿Aceite de cocina? Sí, eso me destapó a mí Bueno, que todo sea por destaparme Nada aún Voy a ir al doctor Le voy a poner este suero para el dolor Y le voy a hacer unos exámenes Ahora tomes este laxante Este sí o sí lo va a despejar Le ayudó el laxante Nada, doctor Me duele más Con razón le apestaba la boca Si es que tiene caca Está en la garganta Bueno, ni modo Le vamos a tener que hacer un enema ¿Y esa agua me la voy a tomar? No, esto no se lo va a tomar Esto se lo vamos a Por atrasito Vaya, va a sentir heladito Pero es parte del proceso Vaya, esto sí le va a llamar ganas de ir al baño Ya vengo Doctor, ya siento ganas de ir al baño Rápido, vaya Larini, ¿ese pajarito? ¿Cuál pajarito? Ese pajarito que tenés ahí No sé de cuál pajarito me estás hablando Ay, ese pajarito que tenés ahí ¿Ahí adónde? Ese pajarito que no estás viendo Es que no sé de cuál pajarito me estás hablando Ese pajarito que tenés ahí en medio, vi Hasta se está moviendo ¿Y dónde está? Que no lo veo ¿Y este pajarito qué es? ¿What the fuck? Ah, ese pajarito Él se llama Kiwi el dormilón ¡Suscríbete! ¿Y qué estás haciendo, abuela? Ah, costurándote a su costero En los tiempos usábamos estas máquinas para coser Ya voy a venir, Junior Y no vayas a estar travesiendo la máquina Porque te conozco Ya se fue Vamos a probar esta maquinita ¡Uy, uy! ¡Más velocidad! ¡Más velocidad! ¡Uy! ¿Qué pasara si meto el dedo ahí? ¡Ay! ¡Abuela! ¡Abuela! ¡Yo no te hiciste! ¡Ay, ya no lo puedo! ¡Aquí me duele! ¡No, ya te dije que no estuvieras travesando! ¡Ay, mi dedito! Suscríbete si crees que es torpe ¿Larín trajo la tarea? ¡Maestra, se me olvidó la tarea! ¡Ay, otra vez! ¡Ah, dirección! ¡Director, aquí le traigo a Larín otra vez! Bueno, Larín ¿Y usted por qué nunca trae la pincha tarea? ¡La tarea, pero se me olvidó! ¡Qué casualidad que siempre le pasa algo! La primera vez se le mojó la tarea La segunda vez se cagó en ella La otra vez se le quemó Y la última vez se la secó Y la traía toda fea Es más, ahorita voy a llamar a su mamá ¡No, director, por favor, no la llamen! ¡Con que olvidaste la tarea! ¡No, mamá, no! ¡No, no, no! ¡No, no, mamá, no! ¡Ay! Aquí está la tarea Mucho mango come a este niño ¿Y esto? ¡Larín, vas a comer! ¡Ya voy, mamá! ¡Solo termino esta partida! ¡Larín, la sopa ya estuvo! ¡No vas a comer! ¡Ya voy, mamá, tranquila! ¡Solo termino! ¡Anda, lávate las manos que ya estuvo la sopa! ¡Ya voy, mamá, que no puedo perder! ¿Vas a comer o no? ¡Ya voy, mamá, ya casi! Siempre lo mismo con este niño Pero ya va a ver ¡Ay, no! Ya me dio hambre Voy a ir a comer ¿Y esto? Creo que estás buscando esto, ¿verdad? Yo todavía te dije que comieras temprano Pero por no hacerme caso Hoy comas ese maldito Nintendo ¡Vaya, Junior! Llegó el día en el que te voy a llevar a trabajar a la obra ¡Está bien! ¡No! ¡Si se levantó la vaca y cayó la caca! ¡Rápido, trabajar! ¡Larín, ahí te vas a traer las piedras! ¡Sí! ¡No seas bruto! ¡Quítame esta piedra! ¿Sabes qué? ¡Me la voy a quitar yo! ¡Ahí te vas a traer la otra bolsa de cemento! ¡Aquí está! ¡Hijo de la gran! Suscríbete si crees que Larín Junior es bruto ¿Y mi cadena? ¿Y qué te pasó, mamá? La cadena que me dio tu abuela se me perdió ¡Yo te ayudo! Voy a buscar debajo de la cama ¡La encontré! Pero le voy a hacer una broma a mi mamá La voy a esconder y que la siga buscando ¡Ja, ja! ¿Y mi plumón? ¿Y qué andas buscando, Larín? Mi plumón se me perdió Aquí está tu plumón, Larín Se te había caído debajo de la mesa Mamá, perdóname Yo te escondí la cadena No te preocupes, hijo Pero no lo volvás a hacer ¡Felicidades! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños! ¡Ah, con que estamos celebrando cumpleaños! ¡Pues pásenle! Voy a dar pastel Aquí está su porción ¿Qué pasó? ¿No quieren pastel? Aquí está su pastel ¡Chistosos! Estas son las cenizas del abuelo Y él me dijo que sus cenizas Se las echara a la mujer Que más amo en esta vida Lo siento, abuela ¿Y por qué me estás echando ese polvo? ¡Ah! Es que mi abuelo dijo Que este era el último polvo Que le iba a echar ¡Desgraciado! ¡No, no! Con la chacla no ¿Qué? ¿No era leche en polvo? Con razón sabía viejito ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Mamá, ¿y eso qué es? Como a ustedes no les gusta hacer limpieza Y a mí me cuesta barrer todo el patio Vimos este invento en internet y lo recreamos Darín, ¿qué pasó mamá? Vayan a traer sus ropas sucias y no ya no se las lavo Aquí está mamá, ¿pero y eso qué es? ¿Una lavadora? ¿O que acaso miras que nos alcanza para una nueva? Por eso nos toca estar siempre inventando ¿Y esta otra cosa qué es? Ya me duele la espalda de tanto recoger basura Así que por eso inventamos esto Suscríbete si crees que mi mamá está enojada Mamá, nos picaron los mosquitos y sentimos fiebre Ay no, yo todavía le dije que se echar al repelente Rápido Chol, tómese esta pastilla Rápido, le voy a poner una inyección Y le voy a poner el pabellón para los zancudos Rápido Chol, métase al pabellón, métase Que ahora te toca a vos, Larín Junior, después no vayas a estar llorando que tenés fiebre Estos dos locos como siempre Ahí vienen por mí Ay, esos niños otra vez Niños, llegó el pedido de Amazon Ay, me vino el oso que estaba esperando Para poner el papel higiénico Y a mí me vino mi estuchera en forma de burrito Y también mi sacapunta en forma de gatito Uy, quizás maúlla porque le duele Y a mí me vino mi lámpara de gallinita que le alumbra el huevito Y también me vinieron mis bracitos ¿Y esos bracitos para qué? Para ponérselos al gallo Y también me vinieron unos aritos de putifly Están divinos Larín, mira para arriba 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 Vaya el pan ¿De cuál pan va a querer mi amorcito lindo? Me da dos donas y dos elotes Uy, mi morenita ¿Cómo quisiera yo que probara mi mielita? Bueno, ¿y a este qué le pasa que está molestando a mi mamá? ¿Y cuánto va a ser? Un dólar mi amor ¡Qué hombre más cochino! Se lo pierde ¿Y la llave? ¿Y la llave dónde está? ¡Ah, con que andas buscando esto! Esto te lo voy a hacer para que dejes de molestar a mi mamá ¡Las llaves! ¡Ay, papá! ¿Y eso? ¡Ah, agarrando cangrejos, Junior! ¿Y eso por qué son azules? Estos azulitos son más difíciles de agarrar Pero son más ricos Dale, Junior, metete y me ayudás Uy, mis huevitos ¡Uy, uy! ¡Agarré uno! ¡Dame la receta de la cangreburger! ¡Ey, así está bien, Junior! ¡Uy, uy! ¡Agarré un camarón! ¡Quiero ver, quiero ver! ¡Uy, uy! ¡Agarré! ¡Agarré una tilapia! ¡Uy! Este está más grande Y grueso Este siempre con sus estupideces ¡Es un robalo! ¡Ey, papá! ¡Agarré bastante! ¡Vámonos! ¡Junior! ¡Mi hijo! ¡Junior! ¡Junior! ¿Qué te pasó? ¡Junior! ¡Reaccioná! ¡Reaccioná, Junior! ¡Reaccioná! ¡Mi hermanito! ¡Llamemos a la ambulancia, Larín! ¡Ayúdame! ¡Es una broma, mamá! ¡Es una broma! ¡Sí, mamá! El que está aquí abajo Es un clon mío Lo contraté para hacerte una broma ¡Ah! ¿Con qué quieren bromear? Pues ahorita vamos a bromear un ratito ¡Vengan para acá! ¡No, mamá! ¡Con el chacero! ¡Bromiemos, bromemos! Che, ¿te puedo hacer una pregunta Sin que te ofendas? Sí, decime ¿Por qué prendes tantos inciendos? ¡Ay! Es que te saca la mala onda, ¿viste? Te saca la mala energía Entonces, préndete este Porque ese chiquitito No te va a alcanzar ¡Soreta! ¡Ay, tengo frío! Ponete la capa de tu tío ¡Ay, tengo calor! Toca el tambor Y vos toca el piano, conchuga A ver, yo sé que me aplasta un poco la chocha Pero me queda bien, ¿no? No ¿Cómo? No, amiga, es re pegarra esa remera Parece que la compraste en la boliferia En el boli shopping ¡Ella se lo merecía, oficial! ¡Ella se lo merecía! ¡Ay, boluda! ¡Ay, qué pasó! Están dando 100 mil dólares a las personas que donen su pelo ¡Me jodes! ¡Ay, Maltu! ¡Ay, qué estás haciendo! ¡Oh, Maltu, no! ¡Ay, amiga! No llores así, por favor Nos vamos a hacer ricas El pelo vuelve a crecer, querida Cuando mi novia me dice ¡Ay, tú ya no me quieres! Si por ti digo ¡Chin! ¡Nio! ¡Por favor! Entonces, ¿qué es? Cuando compras ropa en una tienda Y hasta luego, bonita ¡Siguiente! Buenas, sería este pantalón de aquí A ver, niño ¿Con tarjeta o con efectivo? Efectivo ¿Con efectivo? ¡Qué loco! Luis, por favor Ábreme la caja 4 Que hay aquí un rarito que quiere pagar con efectivo Eh, ¿perdona? ¿Qué has dicho? Nada No, ahora quiero pagar con tarjeta ¡Hijo, qué plasta, de verdad! Luis, que mira Que me cierres la caja 4 Que al final va a pagar con tarjetas Gracias, cariño Es que no se quita la alarma, ¿sabes? Vale, ya está Es que a veces te cuesta un poco Vale, cariño Pues son 23,95 Voy, sí Cariño, te pide el pin Eh, ¿por qué me miras? Vamos a ver, niño ¿No ves que me estoy partiendo el cuello Para no ver tú dichoso pins? ¿Quieres balsa? Eh, sí, vale Son 20 céntimos Ah, entonces no Entonces, ¿para qué me dices que sí? Pues yo que sé Por si me la regalabas Sí, con esa cara que tienes Pero, ¿qué dices? Mira, ya no quiero ni el pantalón Yo en mi primer emprendimiento ¡Qué padre! Yo quiero uno ¿Cuánto cuestan? Ay, no, pero para vos es gratis ¡Gracias! Pero me manchaste En mi playera nueva Ay, es que estaba lleno de pintura Pero bueno, no te preocupes Porque tenemos cerquita Manchas Nueva 369,970 Yo no quiero Que te quita la mancha No, son Son 1,500 pesos No, yo no quiero Son 1,500 pesos, niño Yo no quiero Son 1,500 pesos Amiga, ¿qué desayunaste? Caca Amiga, cerró la boca Que estás matando a la pobre plantita Tengo que comprar pasta de dientes Se me acabó Con razón Con razón Y amigo, ¿me das un chicle? Toma, todo Todo a la caca Amigo, mira qué rico Me encanta la cebolla Y yo, ¿vamos? Se nota que te encanta ¿Cómo se vestían los niños antes? Esto Hola, mami Esto Eh, quiero decir Que ya estoy Sí, ya estoy Listo Para ir a casa de la Tía Manse A comer Ay, mi cielo Pero qué cosita más bonita Qué guapo vas ¿Cómo se visten los niños ahora? Rambo En el pecho del jambo Y el jambo Sin poder respirar Pau Los chavales diciéndome Viste no Que la vas a liar Tú, chula ¿Nos vamos o qué? Y el jambo Sin poder respirar Pau Los chavales diciéndome Y Marcos ¿Se puede saber Que llevas puesto? Pero escúchame, mamá ¿Tú no has visto el piquetón que llevo? Ese es el drill El grill Y escúchame Y el trapo este de la cabeza ¿Qué es esto? Para que no me reconozca la poli Mira Papá, papá ¡Marcos! Quítate el trapito este de la cabeza Ya Pero mamá Te lo juro Por la raza Que todo Que todo ¿Qué haces con el dedito? Que todos mis colegas lo llevan Todos, todos Si tus amigos se tiran por un puente Tú también te tiras Tú también te tiras Pues mira, pues igual sí Porque me tiré en la cabeza Como un bombón, hermano Mira, ya no voy a ningún lado ¿Y tú qué miras? ¿Eh? 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 De verdad Uy, este esternillante Esto Hola, madre Me voy a mi cuarto Ha sido un partido muy duro Vale, cariño Taylor ¿Por qué tapas tu oreja, cielo? ¿Qué te pasa? Oh, cielos, madre Me da mucha vergüenza Cariño, ya sabes que puedes contarme todo Puedes contar conmigo Mire, madre Me ha hecho un pendiente Oh, cielos, Taylor Has trasladrado tu oreja Lo siento Pero los chicos más guays de la escuela lo llevan Y bueno, pues Será mejor que me lo quite Oh, no, 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 Taylor Tranquilo Ya sabes que si a ti te hace feliz A mí me hace feliz ¡Tatatatatatata! ¡Esta es una bala! ¡Necesito piquiescudos! ¡Tatatatatatatata! Hola, madre Voy a dormir Adiós Sí, sí Hasta mañana Comencito Ven aquí ahora mismo ¿Qué estás escondiendo? ¿Por qué tú tapas tu oreja? No, nada Que pendiente ¿Qué dices? No tengo nada Sabré yo que soy tu madre Tú a mí me vas a engañar A ver No es necesario que A ver A ver No, no, mamá, por favor, perdón, es que estoy hiperventilando Lo que se lleva ahora es la moda, son modernidades sin gusto, me lo quiso ya si quieres Claro, una modernidad Mamá, es solo un pendiente, no pasa nada Ni pendiente, ni pendiento No, mamá, lo déjalo, por favor, lo déjalo Que estamos haciendo mal contigo ¿Aceptan barrer el piso como método de pago? Déjalo, déjalo dar con el que te cobra ¿Mil dólares? ¿Pero qué lo tejeó la reina Isabel? Me pedí un pastel que cuesta 20 dólares Bueno, voy a dar una vueltita y vengo, dale, va 759 pesos, ¿cuánto es eso? 40 dólares Vamos a dejar la florcita por acá Hay que cortar su hue... ¡Me muero! ¡Qué hermoso! No, 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 no No llevo este mejor Vamos, vamos Oli, quiero comprar flores pa' mi novia Tan chiquito y ya con novia Tan pelado y no se agobia Qué malo eres, niño Malo me voy a poner esta noche con ella Ay, estos niños de hoy en día La pondré a perrear y luego la voy a nalguiar No tienes edad para hablar esas cosas, niño Usted lo que tiene es envidia porque tiene un millón de flores aquí pero nadie quiere regalársela Pues para tu información, esta noche veré a mi amante, una madre soltera, una rubia elegante que me deja temblando en la cama Tiemblas porque te pone el ventilador directo a tu pelona y tiemblas de frío Traigo una flor rosa pa' mi pelirroja hermosa Ay, qué tierno Ahora la pongo a perrear y después la nalgueo Hija, quiero que conozcas a Mónica, mi amante Oiga, golpea la cortina Eres el niño de la florería Eh, usted es el pelado sin pétalo Maxito A mamá Oye, chismecito Un momento, este es tu hijo Una rubia elegante que me deja temblando en la cama La pondré a perrear y luego la voy a nalguiar ¡Alejate de ser degenerado! Alejandro Dígame Vaya a la tienda a ser nomandado Estoy haciendo un TikTok, mamá ¡Muévate! Bueno, y qué contar del teorema de Pitágoras que no sepa Chicos, se acabó la clase de matemáticas Clase de plástica, por favor, sacamos los dispositivos Hoy toca edición de fotografía Ay, mira Pedro, la nueva tablet que me han comprado esta semana Tiene 200 pulgadas ¡Guau, qué pasada! Pues mi padre esta semana me ha comprado 7 móviles De hecho, mira, hoy me he traído este Un Realme Tiene unas funcionalidades que son la bomba Uy, ¿y qué es lo que hace? Mira, mira, posa Vas a alucinar Mira, ahora que estoy viendo la foto Esta mochila parece súper barata Así que vamos a quitarla Y te dejamos la foto perfecta para que la subas a tus followers Uy, qué maravilla Maravilla Voy a pedirle a mi padre que me compre 7 Uno para cada día de la semana A ver, por favor, segundo C Clase de plástica Sacamos los folios y los lápices Señor, yo no tengo papel Pues le pides uno al compañero de toda la vida Sí ¿Me dejas un folio? Yo tampoco tengo, tío Mati, córrele Te está pitando el claxon Y que espere Sí tengo prioridad, soy peatón Porra Ay, tengo ganas de ir al baño Ay, amigo, si es del 1, ve aquí al arbolito Ah, pues sí ¿Pero si es del 1? No, es del 2 Gracias, Billonce Te amo Hay que agradecerle a Billonce porque si no... No vino a hacerle a daño a nadie, pendeja Ya me tienes hasta el puto culo, ¿me oíste? Ya, cabrón, a veces ya no estás hasta la madre Ay, boludo, subí un nuevo video hoy A ver, voy a ver los comentarios Primera, primera, primera Ay, acá hay uno bueno A ver, a ver Si quieres saber de errores, pregúntale a tus padres Hola, amigo, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? Te traje estas florecitas, ¿te gustan? Ah No había azules Me gusta Oye, me re gusta tu playera, ¿eh? Ay, ¿sí? Sí, me encantó No, igual la compré en la feria A 2 pesos Esta está rota acá atrás Mira, tiene un agujero Súper cool la foto que subiste, ¿eh? Ay, la borré ¿Qué? Sí, la borré ¿Por? Es que salí muy pálido, muy blanco Y, amigo, esa playera te queda realmente muy bien Ay, parece que voy a la guerra Estoy todo militar Uy, pero, amigo, qué lindo te queda el mantel de tu mamá Ay, amiga, ¿te maquillaste? Deberías Amiga, dale feriado a esa gorra, la tienes todo el tiempo Está amargo, como tú Él soperó la nariz y le quedó igual Amiga, baja los brazos porque tiene un olor a cebolla Métete acá, que acá tienes que estar Ay, olor raro Sal a la boca, amiga Ay, amigo, estoy buscando la tienda de cortinas, de manteles para comprarte ropa Bata Está re linda Cariño, más bajo, por favor, que te vas a hacer daño No Mira, mamá, cada vez más alto Cariño, haz por favor, que te vas a caer, por favor No Ay, ay, ay Mi niño, ay, ay, mi niño, estás bien Claro que sí Sí, a ver Ah, ah Haz por favor de levantarte Nada, que estamos jugando Jugando, jugando Yo que te he dicho, que te ibas a caer o no Te ha avisado o no Mira Vergonzoso Ay, no O cambias el chip, amiguito O es que te mando de cabeza al internado, desgraciado, eh Al internado no, eh Es que no te aguanto Perdón Para casa, vamos Marga, hija Sí El crío, que se me ha escalabrado Mañana nos vemos Mañana no sales de tu cuarto en todo lo que queda de ti, vamos Yo si fuera un príncipe Príncipe, ¿pero dónde está su traje? ¿Qué traje ni qué traje? Hace 50 grados a la sombra Una abeja En vez de príncipe eres princesa Mi pinche tía todavía no pagó el internet, no me llega ¿Quién es tu tía, Mati? Ay, Antonieta, eh, María Eh, preparo torta, después ahora vamos a comer ¿Querés tomar? ¿Pero qué haces tomar? Llegamos al castillo ¿Cómo, este es tu castillo? Bueno, la inflación, pibe Y ayer hablé con Isabel, ¿viste? ¿Con la reina? Claro, la reina Pero esa no estaba muerta Ah, pero con la ouija Copada la vieja Mati, ¿pero qué haces? Pau, príncipe, tienes todo un desierto en tu reino Me cago de calor, me subo el ano Yo el más distraído ¿Un poco más? Un poco más ¡Ay! Matías Ay, ¿qué pasó? Me rompiste el carro No, pues yo no te rompí nada Yo me estaba haciendo así porque tengo calor ¿Qué te pasa? Ay, no, bueno, no pasó nada ¿Pero no? No ¿Yo? ¿Yo? Vamos Hombre, por favor Pásale, viejardo Siéntase como en su casa Seguro que aquí voy a encontrar esposa Señor Washington ¿Qué dice mi tarjeta? Especialista en almas gemelas Maxito Siempre encuentra tu machcito Yo encontraré su mach perfecto ¿Qué le parece una rubia? Me gustan, sí Una con vestido largo y floreado Que te limpia toda la casa Que te pegue un chanclazo Que te dé un cinturronazo Tan amo macho ¿Ella querrá a este viejo moribundo? Todo el mundo quiere un viejito moribundo con plata ¿Qué? Que aunque se esté muriendo, ella lo rescata Espérame aquí A mamá carece millonaria Ahora no estoy para tus jueguitos Mi amiga tiene un chisme nuevo No te vayas que la oportunidad, mi vida Ay, cómo dura la chancla de mamá, ¿no? Señor Washington La presento a su alma jamela Está un poco diferente a la de recién, ¿eh? Seguro que este viejo tiene plata ¡Cállate! ¡Sácate la gorra, pelotudo! Yo después de comerme Tres hamburguesas Cuatro enchiladas Dos empanadas Y un helado Dividimos Yo en mi primer emprendimiento ¡Uy, qué rico! ¿Cuánto cuestan? Ay, no, para ustedes gratis Pruebe, pruebe, compadre, pruebe Están bien ricas Está rica, ¿de qué son? Son de jalapeño con chocolate Uy, pero como que pica, ¿no? Chocolate blanco Sí, pica, pica, pica ¿Tiene agua? No, pero con agua no se sale el picante Se sale con leche Sí, tengo, tengo No, no, son 500 pesos No, pero... Necesito Son 500 pesos Deme los 500 pesos Deme los 500 pesos Va, va ¡Cállate, aquí están! Gracias Hasta luego, nos vemos ¿Cuántos vasos ves aquí? Uno Como la cantidad de amigos que tenés ¡Ah! Pira, Mune ¿Eh? Gracias ¿Cuántos cuatro más cuatro? Eh... Ocho El culo te abro ¿Qué? So, jamón y tomate ¡Ah! Cuando me molestan a mí ¿Quién? Mi tía ¿Quién? Mi tía ¿Quién te preguntó? Oh, ya se enojo ¡Mati! Anda, te la rec... Siéntate en la mesa Que ya está la comida ¡Ah! ¡No! Oye, ¿le puedes echar un ojo al carro En lo que le pongo al parquímetro? Sí, obvio, obvio Va, gracias Dije, güey, o sea... Oye No te había dicho Pero se te ve muy bien la barba ¡Ay, te gusta! Te quedas muy bien ¡Ay, gracias! Me la voy a dejar entonces ¿Mati? ¿Pero qué es esa barba? Pero no me dijiste que me quedaba bien Quédate quieto Ahí está tu ex ¿Pero qué haces? ¡Ay, mira! ¡Qué, qué, 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 qué! Por favor, atención Leemos bien las preguntas Porque estoy viendo confusiones Que vienen de no leer ¿Vale? Leemos bien las preguntas A ver Si no leemos bien las preguntas La respuesta va a ser errónea ¿Eh? Leemos bien porque No quiero mirar a nadie ¿Vale? A ver, antes de poner tonterías, intentamos leer hasta el final, ¿vale? Que estoy viendo cada mierda, ¿eh? Pero cada mierda. No quiero mirar a nadie, Raúl, pero... Pero bueno. Hasta el final, Raúl, lea hasta el final la última parte, joder. A ver, es que tenéis compañeros, ¿eh? Que por no leer la pregunta hasta el final, están poniendo cada bazofia. Que es que es para mear y no echar gota. Hasta el final, Raúl, coño, que no es eso. La recuperación es el lunes que viene, ¿vale? Teacher, ¿puedo ir al baño? ¡Ah! ¡Ah! ¿En inglés? Encontramos unas pisadas afuera de mi cuarto. Nos acabamos de mudar, son unas patitas de bebé. Pues iba en la ventana. Exacto. Y yo le dije que no puedo ir a cagar, tranquilo, ¿eh? Me fue al baño. No, 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 no. No, 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 no. ¿Me hiciste dos? No, me hiciste dos pantingas todo el tiempo. Pero esto no es normal. No, no es normal. ¿Y cómo alguien puede hacer esto si me está haciendo una broma? Tenía huellas digitales. Nadie habla de lo incómodo que es ir a terapia. Bueno. ¿Me debes la consulta, no? Sí, bueno, aumente. Está 25 mil pesos la sesión. Ah. Sí, ¿te puedo transferir? Sí, obvio. El alias es trombón. Trombón. Ratón. ¿Y qué haces? Pues, a veces estoy acostada y a veces estoy sentada. Yo intentando ser buena persona. Sí, ¿cómo te va? Mira, acá encontré tu gata, estaba en mi casa. Le vi en su collar. Uy, se escapó. Uy, muchas gracias. Sí, qué bueno. Bueno, te quería preguntar, ¿qué recompensa hay? ¿Cómo? No, claro, la recompensa por recuperarla. Ah, no, no, no hay. No. Yo vivo a la... Hola, mi amor, bienvenida a tu nueva casa. ¿Qué haces? ¿Eh? ¿Qué estás haciendo? Pero no viste que todo el mundo está hablando de la nueva Coca-Cola con sabor a Oreo. Ay, no sabe nada. Acá la tengo. La probé hoy. Así no se hace, querida. Ah. Sí, soy. Ay, ¿qué pasó? Esto es un milagro. ¿Dónde estoy? Estás en un hospital. Estuviste en coma durante cinco años. ¿Qué hora es? Son las seis en punto de la mañana. Uy, cinco minutos más. Ya va. Ya va. Ay, para que me mandó un mensaje mi amiga. ¿Ya se besaron o qué? Shakira, Shakira, eres tú. Shakira, las pelotas, pelotudo. ¿Eh? Hola, sí. Te puedo pedir un frappuccino doble y un gelato. Y un gelato. Sí. No traje mi billetera. Ay, amiga, no pasa nada. No pasa nada. Escucha, cancelame el gelato. Vamos con el frappuccino. Peludo. ¿Vos viste a toda la gente que hay? Sí. Pero da, me vas a decir que esta vieja de culo tenía tantos amigos. Matías, es mi abuela. Es su funeral. Ay, amigo, no llores. ¿De quién murió? De diabetes. Ah, le metió a los postrecitos. Nena, acá te traje el... ¿Qué querés, mamá? ¿Qué haces? Ay, mamá, estoy en medio de una meditación. Es reiki, mami, es reiki. ¿Qué tienes en los pies? ¿Qué haces ese hombre que está ahí? Estoy manifestando. ¿Pero qué te importa? Sí, mucho reiki, mucho reiki. Pero poco darle comida. Trato, ¿eh? ¿Me podés dejar tranquila? Estoy meditando. Pobre floppy. Está cagando de hambre. Vos no le dan de comer. La tengo que encargarme yo. Ella, ella va a hacer meditación. En el cementerio va a hacer. Mirando los chakras. Ahí con el arcángel Berito. ¿Sabes qué? No. ¿Por qué no te vas a laburar? Levanta la pala. Ay, mamá, basta, basta, basta. Tranquilo. No, yo no lo quiero ver. Me da miedo. No, a mí me da miedo. Que se vaya. Que se vaya. A mí me da miedo. Mati, ¿comemos algo? Te acompaño, pero no quiero comer nada. Ay, qué rico. Oye, no, pero es mío. Dijiste que no quería. Bueno, pero ahora quiero. Hola, Mati. Ay, día de compras. Vamos a gastarnos todo. Ay, me siento re culpable. Gasté un montón. No, vamos yendo por el auto. ¿Qué se hace? Ay, pero vamos a caminar. El día está hermoso. No importa. ¿Qué te pasa, Mati? Oye, que hay personas extrañas acá. Se está haciendo de noche. Vamos al auto, dale. Yo nunca me haría ninguna operación estética. Me parecen horribles. Mati, ¿pero qué te hiciste? Ay, te gustan. Son nuevas. Y un quesito con el vino. Me encanta. Ay, pero el vino no te cae mal. No. Ay, me cago, me cago, me cago. Me sale chorro. ¿Qué es esto, boludo? Ay, miren ahí. ¿Qué es nuevo? Que me lo tuve que hacer de nuevo porque me robaron. ¿Te acordás? Ay, ¿lo puedo ver? Ay, ¿cómo salí? Salí linda. Ay, boluda. Salí este horrible. Pero es peor que pisar caca descalzo ver esta foto. ¡Basta! Ay, Floppy. Ay, perdón, Floppy, perdón. ¿Me pasa el dedo? La maldad se está por rano de mi otra vez. No lo puedo evitar. Tengo que hacer esto. Tengo que hacer esto. Ey, hermanito, juegas a la play con mi... Ay, ¿qué te pasa? Tania un mosquito. Ah, bueno, gracias. Ay, ¿ahora qué? Tania una araña. Ay, me salvaste la vida. Soy un héroe. Maxito, ven y saluda a la tía. Ah, y si eres con el mismo borrito, ¿cuándo vas a bañarte? Ay, Diosito, ¿cómo te gusta atentarme? ¿Y por qué esta casa huele con vapor? ¿Qué haces? Tania un mosquito, tía. Ah, ah. ¿Sabía usted que los mosquitos matan un millón de personas al año? Ah, sí. Sí, claro que lo sabía. ¡Maldito hijo de... ¡Tania una araña! Ay, alégala de mí, alégala, alégala. Ay, cariño, le salvaste la vida a la tía. Soy un héroe. Estamos aquí con el niño que le salvó la vida a su tía y a su hermano. ¿Cómo se siente salvar una vida? Dígame usted, ¿qué se siente que le salven la vida? ¿Yo? ¿Por qué yo? Tania una araña. Es increíble, este niño es un héroe. Hola, mamucha, mira dónde estoy. Estoy acá en Machu Picchu, estoy por subir. Te mando un beso. ¿Listo? ¿Lo tenemos? Sí, ya. Ay, perdón, ¿me puedes grabar un poquitito? Sí, claro. Acá estoy por subirme al avión, está nevando afuera. Ay, amigo, este ya se me va el avión. ¿Me puedes dar la mochila? Muchas gracias por traerla. ¡Boludo! ¿Qué? ¿No sabés? Yo fui al baño, está todo induntado, todo cagado. ¿Sabés que dejaron el solito ahí, se induntó, se llenó todo de agua? ¡Horrible! Ay, tengo un papelito. ¿Y estás seguro que no fuiste tú? ¿Yo? Yo todos los días hago gimnasio a las ocho. Ay, ¿cómo se para? Esto lo trajimos de Italia. Mira, ¿te gusta esta planta? Claro. Esta nos la regaló Lady Gaga. Lady Gaga en 2012. Sí. Mati, ¿pero para qué trajiste todo eso? Solo son dos días. Y solo me dijeron que tenía que anotarlo a la habitación. Mati, pero hay que pagar todo esto ahorita. No, no, me dijeron que lo anotaban. No sé, lo escribirán en la pared. Y pero yo, ¿dónde voy a poner mi ropa? ¿Ahí? ¿Te entra? Ay, qué lindo que se ve la nieve. Bueno, entramos. Dale, me estoy quedando. Ay, estoy re relajada. ¿Qué haces? Ay, que me gusta más acá, ¿no? Como que le da otro glamour al cuarto. Ay, yo le dije que me devuelva los siete pesos. ¿Cómo no sirve? Mati, Mati, ¿podemos guardar silencio? Qué hermosa la cascada. Siete pesos yo le pedí. Mati, guarda silencio. Venimos a escuchar el bosque. Hay una película en el cine que se llama Silencio. Tengo un hambre. ¿Comemos algo? Mati, me cagaste el video. Mati, Mati, Mati. ¿Puedes dejar de poner música? ¿Tanto? Mati, o sea, cállate. Cállate ya. Ah. Pues sí, man, no sé. Últimamente sí me he sentido mal. O sea, por eso que... Ay, no compré huevos. Qué bruta. Maxito, voy a estar cortando una cebolla, ¿ok? Va a cortarla como te cortó ella a ti. Ah, yo no seré tan cruel. ¿Por qué me dejaste, Camila? Sí, yo te amo. Siempre te regalaba flores. Te acompañabas a tu casa en la noche. Pensaba que a la vuelta me esperaban cinco brazos para robarme. ¿Estás llorando? Es la cebolla que me hace la rimer. Ah, sí, claro. Es la cebolla. A ver, deja que la corto yo. ¿Por qué el gato tiene otra familia? ¿Acaso nosotros no somos suficientes? Ah, no lo puedo creer. Mis dos hijos llorando. ¿Pero qué tuve yo? ¿Dos hijos o dos lloronas? A la cebolla que no se lagrimea. ¿Cómo va a ser la cebolla? A ver, dame eso. ¿Por qué tuve hijos? Llora tan feliz. Tuve tantos sueños que nunca pude cumplir. Ay, ¿por qué están todos llorando? A la cebolla, maldita. ¡Ay, qué inútiles! ¡Dame, dame eso! ¿Por qué? ¿Por qué le puse el cuerno a mi esposo con el vecino? ¿Mi mamá no dijo que venían visitas? No, no lo dijo. ¿Por qué siento que esto ya lo vivimos? Música Chicos, no me asusten porque tengo diarrea. A tu culpa por cortarle la cabeza hace dos años atrás. Mássugu, ¿Dónde estás? Maxito, ¿qué hacemos? Hay que hacer el ritual infernal. Tómense las manos. ¿Vamos a jugar hide and sit? ¡Ah, hay un aplauso para los novios! ¡Boco! ¡Qué idiota! ¡No huyan, cobarde! Solo mi abuelita. ¡Ah, un parme! ¿Qué está haciendo? Está acabando una tumba. ¡Se vea! ¡Qué maldita! No creo que salgamos de esta, Maxito. ¡Hemos salido de peores! ¡Guau, guau, guau, chau, chau, chau! Oh, sí, baby. 4 de septiembre, la llamada que llegaría. Me dicen que hay ataque, no llame a la poli... Aló, policía. Mi hermano se está rogando. No, 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 ahí no. No es lo que crees. Se mete de la blanca. Solo es creatina. Se mete cocatina. ¡Creatina! ¡No, mamá! Jeje, la inocencia de los niños. Mi hermano es un adicto. ¿Cómo que tu hermano es un adicto? ¡Juma y ven de coca! Ya le dije que esa hueá tiene mucha azúcar. ¿Qué te dije de tomar Coca-Cola? Es creatina. Oh, ¿y puedo tomar yo también? Obvio que sí, ven una cucharada y te pondrás bien Terminator. Con esto va a ser suficiente. ¡Guau, cabrón, siento el efecto! Amanito tu mochila. Oh, gracias. Policía, las manos no se puede verla. Todos al suelo, al suelo. ¡Ey, qué pasó! ¡Creatina, solo creatina! La mochila, enséñame la mochila. Uno va en la coca tina y Lotto la toma. ¡Ajá! Con que solo es creatina, ¿eh? No, hijo, eres traficante. Y aún así me haces pagarte la comida, hijo de... ¡Ey, solo salo, seo! ¡Me voy a matar! ¡Ey, eso no es mío! Por fin casa sola. Cariño, aquí tienes mil pesos para tus chocolates. ¡Oh, abuela, pero si usted es un ángel de Dios! ¿Viste eso? La abuela le está dando plata a Maxito. Hay que quitársela. Hijo, ven aquí. ¿Qué te parece si apostamos? Mil pesitos yo, mil pesitos tu papá y tú lo que te dio la abuela. Muy bien, hijo, el juego es así. Deben quitar todo el dinero del vaso, pero sin tocar el fósforo ni dejarlo caer. No puedo tocar el fósforo. Ni dejarlo caer. Tienen un minuto, si pierden el dinero es mío. ¡Ay, no, no puedo perder! ¡Ah! ¡Ah, lo tengo! ¡Ustedes lo tenían planeado! ¡Claro que no! ¡Aprende a perder! En la vida no siempre se gana, cariño. Pero hoy sí. ¡Abuela! Aquí tienes, cariño. Tres mil y la billetera de tu papi. ¡Te amo, abuela! Somos una familia y no quiero que hayan secretos entre nosotros. Oigan, a este. En nuestra familia no hay secretos, hijo. Sí, pero para estar seguro cambié tu moto nueva por este detector de mentiras. ¿Qué hiciste con mi moto? ¿Compraste una moto nueva sin consultarlo conmigo? No, claro que no. No puedo creerlo. Yo jamás compré algo sin consultarte. Eila, ¿dónde sacaste la plata? Yo me lo gané trabajando duro, ¿ok? Está bien, eran los ahorros para la universidad de Max. ¿Qué? ¿Tú sabías que mi sueño era estudiar en esa universidad? Está bien, mi sueño era ser un streamer famoso, ¿ok? ¿Dijo streamer, mijo? ¿Será un alcohólico que juegue videojuegos todo el día? ¡Claro que no! Lo deberían aprender a mí, yo no tengo secretos. Bueno, tal vez uno o dos. ¿Alguna vez me fuiste infiel? ¿Qué pregunta es esa? ¡Claro que no! No puedo creerlo. No, José, solo fue una vez, te lo juro. ¿Eres tú el que me roba los chocolates? ¡Ya te dije que no! ¡Tú te robaste a mi novia! ¡Claro que no! Vuelve una de las series más queridas de mi perfil. Y es que vuelve el día uno, intentando comerme esto, sin que me entrenar calas. La última vez tuve que abandonar el reto porque no lo conseguí, pero hoy me veo más fuerte. ¡No me veo más fuerte, mierda! 3, 2, 1... Bien. ¡Hostia! Vale, lo voy aguantando. Creo que puedo aguantar sin agua. No ha sido para tanto. Cuando le suena el teléfono al profesor... Entonces, la raíz cuadrada de 365 daría... A ver, por favor, los móviles en silencio. Eh, profe, ninguno hemos traído el móvil, ¿eh? Eh, ah, ah, sí es el mío. ¿Dónde está? ¡Mane, tú, qué temazo! ¡Ah, ya ves! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Todo lo justo! ¡Aquí! ¡Aquí está! ¡Por favor! Silencio, que voy a responder la llamada. ¿Diga? Sí, hermano, ¿y por qué el noctus este puede usar el teléfono y yo, no? Eh, rulas, porque yo soy el profesor, ¿vale? Sí, tronco, yo soy el rulas, ¿vale? Tú lo que eres es tonto, vamos. ¡Oh, lo que le ha dicho! ¿Qué? ¿Pero tú de qué vas, tronco? ¿Qué quieres, que te enchupe o qué? ¡No, no, no, no! Ahora te llamo. ¡Paula, apunta a quién habla en la pizarra! ¡Ah! ¡Con chía, Río de Janeiro! Yo hablo portugués hace dos años. ¿Y en qué universidad aprendiste? ¿Universidad? Sí. Ah, no, no, por internet. Ah, no le entiendo ni una verga a esta mina. Esta mina es de español, ¿verdad? ¡Ay, ay, no! ¡Huevos están pro, muchas veces! ¡Wow, qué rico! ¿Crees cómo se dice huevos? ¡Huevos y queso! ¿Por qué no te dejas de hinchar los ovos y comés? ¡Vale, dale, dale! Güey, no mames. Le pedí un agua, me di una caipirinha. ¡Eh, me entendió mal! Igual me la tomo. ¡Ay, mira qué hermoso ese liño, las roquinias! Mati, pero no porque le pongas ciño, es hablar portugués, ¿eh? Me cerra un poquito el ojetinio. ¡Ay, mira! Es cola de surf. ¿Y dónde estará surf? Que le quiero ver la... ¡Maxito, voy a jugar con tu prima que está sola! ¡Que me agarre la bola! ¡Cama! ¡Casi es mi prima la Lola! ¡Ah, no! ¡Es tu prima Flor, la modelo! ¡Aquí viene entrando Flor, la modelo con olor! ¡La monol con olor! ¡Has que todas mis primas son boludas! ¡Alor, me voy bien, niyota! ¡No te me tratas mal, odio jugar contigo! ¡Renuncio, me voy! ¡Maldito y no, tío, tú! ¡Haz la presentación, tú! Bueno. Dama y caballero, contemplen a la modelo Flor. La que tiene culo de castor. ¡No! Y cara de leñador. ¡No, sí, no! ¿Y cómo, pues? ¡Dame eso! Aquí viene rompiendo la pasarela y gran mansito enseñándonos un pito al piso, combinando un estilo mafiosito, patroncito y culo al piso. ¿Cómo que culo al piso? Bueno, mañana nos vemos. ¿Cuál mañana? No, no, no. Ya. Ya mañana no voy a aparecer por ningún lado. ¿Y eso? ¡Tu mamá! ¡Pero mi mamá no es así de pequeñita! ¡Como de un metro! Bueno, mi mamá se enoja si votó algo. ¿Me vas a castigar? No. ¿Y si votó esto? ¡Dije que no! ¿Y esto otro? ¡No! ¿No? ¡Ay! ¡Ay, no! ¡No! ¡No, no! ¡Qué raro! Voy a ir a la cocina mejor. ¿Y eso, hermanita? Que no estaba de mamá y ahora está de Larry Jr. Gente, suscríbanse si creen que es mi hermanita. ¡Ya viene familia! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Abrinos el baúl! ¡Sí, ahorita! ¡No, Jr., esperate! Tengo que desbloquear el carro primero. ¡Vaya, entra! ¡Dale más despacio! ¡Vámonos! ¡Ay, no! Este niño ya me ensució al asiento del carro. ¡Ay, no! La abuela descuidada ya botó el jugo. Bueno, ¿y a esta qué le pasa? ¿Saben qué? ¡Vámonos! ¡Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma, cierra tu talla, abre la... ¿Y esto qué, Jr.? ¿Cuántas veces les he dicho que no tienen que desperdiciar el agua, Jr.? ¡Mamá, te lo puedo explicar! ¡Ahoritita mismo te llevas esta agua para la casa! ¡Y la rega en el pasto de la vaca! ¡Está bien, tienes razón! Ustedes tienen que aprender a no desperdiciar el agua. Y no me voy a mover de aquí hasta que riegue todo ese pasto. Y por último, quiero que me lave la pila de las vacas. Y ustedes también no desperdicien el agua. Hay que cuidarla. ¡Firmen! ¡Necesitamos capturar este personaje! ¡Sí, señor! ¡Tenemos que decomisarle su vehículo! ¡Sí, señor! ¡Tenemos que capturar esta caca verde y comencemos con el operativo! ¡Sí, señor! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vamos a apuntar cuánto es, cuánto es! ¡Bueno, no importa! ¡Hay un montón! ¡Abran la puerta! ¡La policía! ¡Ay, no! ¡Me encontraron! ¡No puede ser! ¡Se escapó! ¡Ay, allá va! ¡Vamos! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Tenemos muy valiente. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Va! Último momento. Gracias a las fuerzas especiales han capturado Larín Junior, el cual había incautado un millón de dólares del banco. ¡Juior! No, no, para yo, hombre Responda todo lo que se le pregunte Queremos saber dónde está el dinero ¿Cuál dinero si no tengo dinero? ¿Y esta foto qué es? Y es más, encontramos medio millón de dólares en su casa Queremos saber dónde está la otra parte del dinero Responda Está bien, lo enterré en mi casa Yo lo sabía muy bien, llévenselo No, yo tengo derecho a un abogado ¡Tengo derecho a un abogado! ¿Y ustedes qué? Carne fresca Carne fresca ¡Atrápenlo! ¡Señor oficial, ayúdeme! ¡Aguante que después voy yo! ¡Y después voy yo! ¿Y mi mamá qué estará haciendo? ¿Y qué te pasa? ¡Nada, mamá! Cariño, aquí tienes mil pesos para tus chocolates ¡Oh, abuela, pero si usted es un ángel de Dios! ¿Viste eso? La abuela le está dando plata a Maxito Hay que quitársela ¡Hijo, ven aquí! ¿Qué te parece si apostamos? Mil pesitos yo, mil pesitos tu papá y tú lo que te dio la abuela Muy bien, hijo, el juego es así Deben quitar todo el dinero del vaso, pero sin tocar el fósforo ni dejarlo caer ¿No puedo tocar el fósforo? Ni dejarlo caer Tienen un minuto, así pierden el dinero es mío ¡Ay, no! ¡No puedo perder! ¡Lo tengo! ¡Ustedes lo tenían planeado! ¡Claro que no! ¡Aprende a perder! ¡En la vida no siempre se gana, cariño! ¡Pero hoy sí! ¡Aguela! Aquí tienes, cariño, tres mil y la billetera de tu papi ¡Tama, abuela! ¡Ay, por Dios, el desorden que tiene este niño! ¿Y esto? ¡Ay, es como el muñeco de trapo que tenía de niña! Maxito, pasa al frente y lee la página 46 Claro, usted descansa, yo haré su trabajo ¿Qué dijiste? A usted le pagan por leer, pero a mí nadie me paga por leerle a estos inútiles ¡No voy a permitir que hables así de esta clase llena de retrasados! ¡Oh, maestra! Mejor ni nos hacienda ¡Ay, esto me trae viejos recuerdos! ¿Acaso te volviste loco? ¡No, yo no fui! ¡Oh, muñeca! Siempre soñé con besarte ¿Pero qué carajos te estás haciendo? ¡Oh, mua, mua, mua! ¡Date la vuelta, perra! ¡Oh, eso es lo que quieres, eh! ¡Oh, ajá! ¡Tamo ya a denunciar! ¡Maltán, controladano! ¡Oh, te gusta que te ahorques, verdad! ¡No, no viste a mí! ¿Qué estás haciendo? ¡Oh, sí! ¡Estoy ordenando! ¡Solo estoy ordenando! ¡Hm! ¡Qué muñeco tan raro! ¡Oh, princesa de Avalor! ¡Dejadme subir! ¡Ahí va! Oye, pero ahí está la puerta ¿Qué tengo que bajar, flaco, dale? ¡No, ma, compadre! ¡Carnal! ¡Eh, guasa! Hostia, señorita, pero se le ha olvidado darme la mano Señorita, tu rascuacho A mí me dice princesa ¿Pero me concedería un bash? Bella y bestiazo Me pego un tiro en los huevos ¡Qué conquistante! Che, gordi, ¿me haces masaje en los pies? ¿En los pies? En los pies, dale Dale, que tengo un cachito ahí ¡Ah! Chuborregos Che, vamos a la habitación Le damos matraca ¡Y esta es la habitación real! Hostia, pero qué linda, joder ¡Ajá! ¡Ay! Una libélula, hostia ¡Ay, mira! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah, ah! Su hermana está muy triste Porque se peleó con su novio, el Fer ¡Oh, el Fer! Y por nada del mundo Menciona su nombre, ¿ok? Tenía un Ferrari Eso tenía plata Te dije que no digas nada Con la palabra Fer ¿Ah? Ferrari Fer Ari Fer ¡Ah, exagerada! ¡Mítalo! O la cosa se pondrá fea ¿De qué están hablando? Justo estábamos viendo una serie La de Lucifer ¡Lucy Ball Z! La Lucy Ball Z ¿De qué se trata? Tienen que buscar las siete esferas O las siete bolas del dragón ¡Achú! ¡Ay, me estoy enfer... Rando Me estoy resfriando ¿Están bien? ¿Qué? Caca, sí Mejor veamos la película ¡Ay, mira! Una de Jenny... Jenny... Jenny Wayaniston Jenny Wayaniston Bueno, mejor hablemos del señor, ¿sí? ¿Sabes, cariño? Que solo a él tienes que afer... Afeitarte, afeitarte Porque a tenés un bigotote ¡Familia! ¡Conseguí otro empleo! ¡Ay, qué bien, cariño! ¿Y de qué? De chofer ¡Ay, hoy es feriado! Podríamos ir a la feria Están todos los juegos en oferta ¡FER! ¡FAAAAAAA! ¡Arriba, campeón! Que son las ocho Vas a llegar tarde a la escuela No, gracias, Jame Ormianate ¡Levantate! La directora te dejó un mensaje ahí, vel Soy la directora ¡Va a cagarte! ¿Va a cagarte? ¿Qué no se llamaba Maca Duarte? Caca va a escuchar Es que su hijo es el peor estudiante de este colegio Mejor Esta mañana dibujó un peine En el asiento del profesor Tanto escándalo por un peine Es lo que yo digo Se robó las llaves del baño de maestros Y lavó El lavamanos También lavó El piso y escribió Sabón En las paredes Pongan papel higiene con nuestros baños O esto se repetirá Lavaste el baño de los maestros Y les dejaste un buen mensaje Estoy muy orgulloso de ti, hijo Che, pa' que me escuchan, pues Luego acudió al maestro de inglés ¿Por qué no lo dejó ir al baño? Maxito queda Van deshidro, por Diosito Y hago este video Porque no pude comunicarme con ustedes Aunque este niño está mal Mal de la tristeza Y no queremos que venga al colegio por dos meses No sabía que estabas tan mal, hijo Le enseñaré el video a tu madre No, pero hazte escuchar lo que sigue O sea, hasta este video No puede escucharlo la madre O Maxito caerá en la delincuencia No, todo menos eso, hijo, duerme Mati, ese es un museo ¡Ese es un museo! ¡Ay, vamos, vamos! ¿Quién tiene la pelota al aire? ¿Quién tiene más culo? ¿Yo o él? Ese es un teléfono Ah, como el iPhone 15, moderno Yo Parece un pedazo de caca Che, yo debería estar acá Si soy una obra de arte ¿Pero qué hiciste? Vamos, rajemos de acá, rajemos de acá Ay, pero hasta el cuadro Tiene más vida amorosa que yo Ay, qué linda escultura ¡Ay, amor! ¿Llegaste? ¿Por qué me interrogas? Yo no soy propiedad de nadie Compré chocolate Me quedé viendo una peli con mi amiga ¿Te molestas si llamo a tus únicas tres amigas para comprobar? Adelante No, no estuvo conmigo Ah, bueno, gracias, cornuda ¿Qué? ¿Eso me salgo de aquí? Cuando te vea te daré una paliza Maldito Maxito, pita chiquita Ya, pero se quedó en tu casa, ¿no? Sí, estuvo conmigo, ¿y qué? ¿Y sabe cuál es el animal que la tiene grande y cuelga? A ver, dime Eres un cornudo, hijo Igual que tu hermano Solo dos unos boludos Mamá Sacha Se quedó con vos, ¿no? No, asegúrate que yo con el otro ¿Con qué amiga te quedaste? Con Moniquita Bueno, ganaste Baby en el baño Dejé un solete extraño ¿Te puedes saber dónde está vos? ¿En el baño? Llamaré a todos tus amigos para saber si mientes Hazlo para que vea que no miento Sí, estuvo conmigo Jugamos videojuegos toda la noche Sí, se quedó conmigo y nos tocamos toda la noche Porque él me ama a mí, no a ti, fea Sí, vas que yo no miento Pero si todos dijeron que sí, todos te cubrieron Ya, pero yo no miento, ellos sí Ok, entiendo, muchas gracias, directora ¿Y ahora qué hizo? Maxito se peleó en la escuela con un compañerito Ahora le voy a enseñar que la violencia es mala Y que las cosas se solucionan hablando ¿Y cómo le vas a enseñar eso? Pues con violencia ¿Tú crees que yo te mando al colegio a pelear inútil? Dime que tú ganaste Lo hice mierda Ese es mi hijo Uy, cabrón, hasta se te metió el diablo No, a mí no me lo matió nadie No, no me refiero a... Yo te voy a enseñar que la violencia es mala Y dime cómo quedó el otro niño Pero tú mismo, está en el placar Hijo, te volviste loco Un niño desapareció y creemos que está aquí Yo les digo que no, pero adelante, revisen ¿Estás bien, niño? ¿Cómo te sientes? ¿Dónde estás? Ey tú, las manos donde pueda verlas Hace hombres, secuestro al niño ¿Qué? No, yo no fui Llévenselo, muchachos Oigan, esperen, por favor, de verdad fue mi hijo ¿Qué pasó? ¿Por qué se lo llevan? Porque intentó golpearme con el asiento y la violencia está muy mala Bueno, al menos cumplió su palabra y te enseñó que la violencia es mala Sí, ya aprendí Ey tú, tu hermana vino de visita, ve a saludarla Con su debido respeto, padre Me vale un millón de kilómetros de pitos la visita de mi hermana Se despertó el modo ultra sinceridad Ahora vendrá tu tío Maxito, mi amor Yo le hago las comiditas Tu cometa sabe a caca, sobrina ¿Tío Maxito? Ay, no le digas eso Llegué a esa amiga y traje chocolate para el hombre que más quiero en este mundo Y ese hombre es... Quieres que diga que soy yo, pero yo sé que es el carnicero Cuando le compras chorizo y lengua Pero llegas a la casa solo con arroz y fideo ¿A qué se refiere con eso, Mónica? No puedes controlar la bofata de tu hijo Algo podría si fuera su hija Y no lo eres Álvaro Lero No me corté, ¿por qué no visitaba esta casa? Porque vives embarazada y no puedes estar ni una semana sin un niño en el estomado Ay, cállalo tú, tío, juega mi cena A todos son los aire y es aire contaminado con tu estupidez Me das pena ajena, nena, no sirvo ni pa' hacer la cena A mí me rapeo, seo Vamos, hija, me voy de aquí Ni modo que te vengas, que harías preñado de vuelta Maxito, sincero, al ataque No entiendo cómo terminamos viendo una película a India Tiene 35 Oscars Cariño, ¿por qué esa cara? ¿Quieres ir al baño o te vino? ¡Cállate preocupación, idiota! Estoy preocupada porque Maxito está viendo una peli con la novia Vaya, eso puede significar una sola cosa ¿Qué cosa? ¡No! ¡Ay, no! ¡Pero claro que sí! ¿Qué están haciendo? ¡Película mala, película sordete! ¡Esta película más mala que un sordete! ¡Lo sabía! ¡Amo ese juego! ¿Te referías a esto? Pues obvio, ¿a qué más iba a hacer? ¡Juega conmigo, amor! ¡Ey, bebé! ¿Y si cierras la puerta? ¡Ja, tontita! En esta casa no se pueden cerrar las puertas ¡Ah, claro que se puede! Para eso son las puertas, maldito flojo ¿Y o que tú no hago eso? ¡Alguien está por cerrar una puerta en mi casa! ¿Las puertas son para abrirse? ¡Pues no se la mientras yo viva! Y también son para cerrarse No es tan difícil ¡Ay! La puerta se queda abierta, ¿entendido? ¡Babá, te estás perdiendo cómo golpean al malo! ¡Qué bueno está la peli, hasta se sienten los golpes! ¡Aca la paleta en cinco de mame! A ver, ¿con qué juegas, Maxito? Pues con lo que me sale de los huevos ¡Ah, no! Pero usted es un niño malcriado Mal educado Mal formado Mal nacido Mal parido ¡Cállate! ¡Vete a la dirección ahora! ¿Por qué? ¡Que te vaya! ¡Oh, malditos envidiosos! De seguro me quieran comer los huevos ¿Quién te quiere comer los huevos, Maxito? La directora ¡Yo soy la directora! ¡Aléjese! ¡No se acerque a mi huevo! ¿Por qué? ¿Por qué haya eso, Maxito? ¿Qué dices? ¡Ayuda! ¡La directora me quiere comer los huevos! ¡Ay, niño, cállate! ¡Voy a ir presa, estúpido! Oigan, ¿qué es este escándalo? ¡Me abofeteó los huevos! Y usted a mí nunca me quiso tocar a él ¿Pero qué les pasa? ¡Por Dios, están todos locos o qué! Ok, dime, ¿dónde te pegó la directora? A los huevos ¿Y qué hizo luego? Las pegó, luego los pisoteó y las rompió ¿No te dolió? Sí, se me parte el corazón Porque mi mamá dice que los huevitos Kinder son re caros Pero me los compró igual para mí ¿Eso fue lo que rompió? Sí ¡Liberen a la directora, oh! ¡Mamá, usted que le sabe al inglés me ayuda con la tarea por fin! ¿Y usted de dónde sacó que yo le sé al inglés, eh? Escuché los gritos anoche, ahora es toda una bilingüe ¿De qué gritos estás hablando, Maxito? ¡Oh, my God! ¡Oh, my God, daddy, hit me! ¡Yeah, oh, yeah, baby! ¡¿Pero qué carajo?! ¡Hit me, stranger! Y así gritaban ¡Maxito, yo anoche me quedé a dormir en lo de tu tía! ¿Entonces no era vos la que aplaudía en inglés? ¡No! ¿Cómo se aplaude en inglés, idiota? ¿A qué? ¡Oh, dame! ¡Oh, my God! ¡Ya, baby! ¡Yeah! ¡Sú ponme las patas, señor! ¡Basta, Maxito, por Dios! ¡Basta! ¡Sos malas vos! ¡No me querés enseñar el inglés! ¡Que no era yo! ¡Te estoy diciendo que no era yo! ¡No era yo! ¡Sí, entonces, porque gritaba ¡I'm your mommy! ¡I'm your mommy! Y yo le grité ¡You are my mommy! Y mi papá gritó ¡Cállate, estúpido! ¡Ahí estás, hijo de puta! ¡Te llevo la porca! ¡Estoy en el inglés! ¡Oh! ¡La dio en inglés! ¿Y desde cuántos libritos tiene novia? ¿Novia? Cariño, libritos tiene esquizofrenia ¿Cómo así? ¡Tú sígale el juego, amor! ¿Cuál juego? ¡Ey, aquí están! Nos estábamos esperando ¿Quién es? Yo y mi novia, que está ahí sentada ¿Dónde? ¡Papá, sígale el juego! ¿Cuál juego? ¡Te dije que iban a venir a cenar! ¡No me discutas más! ¡Yo soy el que paga la comida! ¡Y eso me convierte en el macho de esta casa! ¡Perdón, amor! ¡Yo no quería evitarte! ¡No me dejes, por favor! ¿Por qué me atraes a este lugar, Maxito? ¡Quiero irme! ¡Ahí paga toda la comida que tú quieras! ¿Toda la que yo quiera? Bueno, ya voy a pedir ¿Qué quieren comer? ¿Qué quieren comer? ¿Cállate, Maxito? ¿Ojalá? Para nosotros, 45 hamburguesas, triple, con triple queso, cheddar, bacon y barbacoa, con 3 cocas, 3 litros y depotres, 58 kilos de helado Muy bien, ¿y tú, amor, qué quieres comer? ¿Cómo que no tienes hambre? ¿Tienes que comer algo? No, deja ese plato ahí, ¿cómo? No me tienes con los platos de nuevo, no ¡Vámonos a los diez! Hola, mamá Hola, cariño, ¿qué quieres? Que, nada, que hoy me voy de fiesta ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hoy no voy a dormir Hoy no voy a dormir por tu culpa, imbécil desagradecido Pero, mamá, que solo me voy de fiesta Que solo me voy de fiesta y yo casi si estás bien ¿O te ha pasado algo con la de gentuza aquí hoy en día? ¿Y con quién vas? Con el Miguel ese, ¿no? El del fumeque Que no, mamá, que no ¡Ay, Dios mío, soy un trozo adicto de mierda! ¡Joaquín, viento algo! Mientras mañana llegue vivo Y con una barra de pan A mí me vale ¡Ah! Es que entre todos vais a acabar conmigo ¡Yo que te he dado la vida! Venga, mira Este, este es el único que me entiende No, Valentín, no Si contigo no va la cosa Ya están llegando ¡Ay, Dios mío, se creen muy superior! ¡Rin, rin! Mánica, ¿cómo estás? Beso en un cachete Beso en el otro cachete ¿Por qué mejor no me besa el cachete del culo? ¿Dijiste algo? Es que se me desarma el rulo ¡Ah, el rulo! Igual tu pelo ya está arruinado Igual que tu cara ¿Cómo dices? Que la pelu está cara No es cierto Siempre olvido que ustedes son pobres Maxito, ¿quieres poner algo de música? Llego a mi momento Si sigo escuchando a esta vieja, la voy a ahorcar ¿Dijiste algo, Mónica? Compré molleja para cenar Yo soy vegana ¡Aguérrame la banana! ¿Qué es, vieja concha cheta? ¡No te oigo nada! ¡Estúpida de odio! Si crees mejor que nosotros Pero la verdad es que eres una vieja apestosa Mantenida por tu esposo ¡Soy poca cosa con un hijo mocoso, vieja co** mugrosa y culo defectuosa! ¡Ay! ¡Se paró la música! ¿Sabes lo que digas? ¡Aún eres un niño, Maxito! ¿Cómo va a ser un niño si hasta tenos palos en el ano mega? Maxito, estoy entrevistando a la niñera Hola, ¿cómo le va? ¡Ay, qué asco, Pepe! Pensándolo bien, buscaré un viejito que me mantenga, ¿sí? ¡Adiós! Seguro le asustó lo poquito que le pagas ¿Le pago 100 dólares la hora? Pues nómelo a mí, yo me sé cuidar mejor que nadie A tu maltrato a los Maxitos ¿Tiene experiencia como niñera? Sí, mucha, amo a los niños ¿Puedo conocer al niño que voy a cuidar? Ah, sí, claro, venga, es por aquí El niño es un poco rebelde y pues a veces hay que tomar medidas extremas Sí, como todos los niños Ayúdame, por favor, date a señora, no a mi madre Me tiene secuestrado, me quiere sacar los órganos ¡No, no le creas! ¡Cállate, estúpida! El niño... Ella me sacó un pulmón y le gusta comer hígado ¡Cállate, estúpida! Le juro que no soy una secuestradora, soy la madre de verdad Hasta chanclaja el cuchillo que usa para rebanar a sus víctimas Amor, hoy podemos comer ese hígado tan rico que tú haces ¡Son caníbales! Me cortaron el internet y me vi obligado a salir de mi cueva Pero cuando estaba por salir escuché un montón de gente hablando ¿Se puede saber por qué no pagaste el internet? Porque tuve que pagarte las chichis para que me perdones y me quedé sin un peso, Mónica Ajá, ¿y tú crees que yo con estas chichis enormes saldré con un pobre como tú? ¡Cállate, yo las pagué! ¿Quién pindor choran a esta persona y por qué estaban discutiendo mi casa? Yo tuve que llamar a la policía Familia, no hay internet, tuve que dejar la manualidad que estaba haciendo en el baño a la mitad ¡Ay mijo, que haces viendo harto ataque en el baño! Más bien será el paja ataque ¡Ali de policía! Le expliqué a la policía que habían un montón de extraños en mi casa y dijeron que iban a enviar una unidad policial a revisar Oigan, ya viene la policía, váyanse de mi casa extraños ¿Cómo que extraños? ¡Si somos tu familia! Pasa tanto tiempo en la computadora encerrado que ya ni se acuerda de su familia al mes ¿De no familia? ¿Que no era huérfano? Me había olvidado por completo mi familia Policía, tenemos que revisar el lugar Sí, yo la llamé, llévanse a todas tus pobres que no me pagaron mi internet ¿Ya saben algo de mi niño Maxito? Que no señora, todavía nada ¡Pero ya pasaron dos semanas! ¡Ah, me colgó! ¡Eso es porque llamas cada cinco minutos! ¡Llamaré de nuevo, tal vez ya apareció! ¡No, basta, dame eso! Deberías aprender de Sasha, ella está esperándolo muy tranquila Jejeje, va a correr sangre Extraño a mi bebé A ver, a ver cariño, ¿por qué mejor no piensas en lo que harías si Maxito entra por esa puerta en este momento? Ay, pues le llenaría la carita de besitos y le diría que lo amo con toda mi vida y que para una madre no existe el mundo porque el mundo es su hijo pequeño ¡Aaah! Y ahora mientras tanto el pantalón hasta cada borda Mientras tanto Maxito la tiene gorda ¡Mi niño volvió! ¡Mi Maxito! ¡Ale! ¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas? ¡Dónde estabas! ¡Dos semanas desaparecido! ¡Dos semanas! Amor, no te vas a darle besitos y decirle del mundo Bueno, cuando se despierte estoy despierto Estamos El que responda a esta pregunta correctamente se gana una hora libre ¡Silencio, silencio! ¿Cuántos cuerpos tiene el hueso humano? ¡Doscientos seis! ¿Cómo? ¡Doscientos seis! ¡Muy bien, divirtos! ¿Tienes hora libre? ¡Sí! ¡Ah, me recagó! La boca Maxito ¡Ah, eso sí lo escuchas! ¿Quién pintó la famosa obra La Última Cena? ¡Jesús! ¡No! Leonardo da Vinci ¡Leonardo da Vinci! ¡Excelente, libritos! ¡Te ganaste una semana de vacaciones con todo aprobado! ¡Gracias, profe! ¡Ay, yo lo dije primero! ¿En qué país está la Torre Eiffel? ¡En la Torre de su culo! ¡En la Torre de su culo! ¡Correcto! ¿Qué carajos me dijiste, libritos? ¡No, no fui yo! ¡Jajaja! ¡Te crees muy vivo eh! ¡Ahora perdiste todos los premios y se los voy a dar al que responda esto! ¿Cuántas veces yo dormí con la mamá de libritos? ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¡Muy bien! ¡Ganaste todos los premios de vuelta! ¡Váyanse a cagar! ¿Cómo, qué? ¿Qué dijo, Maxito? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¡Que se vayan todos a la mier-! ¡Ve a jugar con tu primita que está muy sola! ¡Chichichente, sola que se compre un perro! ¡Maxito, no seas malo! ¡Ve que está jugando a la comidita! Cuéntame qué cocinaste. Parece que le encantó. ¿Quién te enseñó a cocinar? Mi mami. Pues tu mami es una tonta, cocina como el culo. ¡Maxito, no seas malo con tu prima! Este plato no es nada estético. No tiene color, no tiene sabor, no tiene nada. Tal vez sea porque no había nada. ¡Shh, callaita la boca! Bueno. ¿Qué más preparaste? Esta es una fina hamburguesa gourmet de primera calidad con feta de mortal y choco crispy. Un culo arrugado sabe mejor que esta hamburguesa. ¿Cómo sabe eso? No preguntes si no te gustan las respuestas. Pásame el pan. ¿Qué más preparaste? Pásame el pan. Pásame el pan. ¿Qué más bajas? ¿What más? Pásame el pan. ¿Qué más bozado sabes? Pásame el pan. ¿Has? Gracias por ver el video.